Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de Fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Chaney. Señores, el día de hoy les voy a redactar, no les voy a redactar, les voy a contar la cagué. Disculpen, soy algo pendejo con el vocabulario. Les voy a contar una de infinidad de historias que nos cuenta la gente en todas las redes sociales, de Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp principalmente, cuatro redes sociales. Infinidad de historias que nos cuentan de que nos han atorado deportación de arma de fuego, transportación ilegal, compra de transportación de exceso de cartuchos, legítima defensa. Puta madre, si vieran cuántas pinches historias nos llegan, podríamos hacer un pinche anecdotario. Y de eso, créanme que pronto van a tener noticias sobre un pinche anecdotario de toda la bandera. Y bueno, pues yo creo que vamos a, ya les he contado algunas de alguna vez, una bronca que tuvimos por ahí. Una anécdota que les conté con un capitán que nos trató como si fuéramos prácticamente sus empleados ahí afuera en la planada del registro. Desde ese día yo no he vuelto al Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así se las pongo. La neta es que ese güey se sentía el secretario de la Defensa Nacional y pues no, pues no, no al secretario, ¿no? Pero bueno, hoy les voy a platicar la historia de un compa que pues metió su solicitud como por junio, julio, allá, él es de Baja California. Ingresa su solicitud, muchos a ver, váyanme diciendo si a ustedes les pasó algo parecido. Ingresa su solicitud, junta sus documentos y agarra y los manda. Él todavía los mandó para protección de domicilio. Manda su pistola para protección de domicilio, no estando en un club de tiro. Manda su solicitud. Llega la pinche solicitud al Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos y para empezar, como siempre, pues no te notifica el registro si recibió tus documentos. No hay modo que te enteres si tu trámite está caminando. Antes lo hacían. Antes había un teléfono y llamabas y oiga, si ya llegó, ya tenemos los documentos, espérese a darle trámite. Hace seis años, seis años. Hoy en día no hay, no hay modo que te comuniques. No hay modo que sepas si tus documentos llegaron, ¿no? El plazo subió, antes creo que eran 45 días, hoy en día son 60. 60 días para poder tener respuesta de tu trámite. No estás hablando de dos, tres meses. Claro, hay güeyes que los meten en enero, dicen en 20 ya salieron qué chingón, pero hay otros güeyes que los meten y pues nunca salen, ¿no? O por lo menos eso ellos creen, que su trámite nunca salió. ¿Cuántos, cuántas personas, a ver, escríbanme acá, cuántas personas han mandado sus documentos? No supieron si llegaron y no supieron si los atendieron, si se las negaron o se las autorizaron. Un chingo de personas. Y yo no estoy echando grilla, simplemente estoy diciendo lo que la gente cuenta en un chingo de chats. No solo conmigo, los cuentan en todos lados. En redes sociales, por todos lados hay información. Y de verdad es que no estamos engañando a nadie. Esta es información verídica y de primera mano. Historias como es a un chingo. Y cuando ya son repetitivas por todos lados, en diferentes estados y de personas que no se conocen, dicen, pues así está funcionando. Entonces mandas tú tus documentos, llegan, pues tienes hoy en día 60 días para que te den atención, chingón si salen antes. Pero qué pasa, cómo te enteras tú como ciudadano, si a ti ya te autorizaron, ¿no? Esta persona los manda en junio, no tiene chance por lo de la pandemia de salir de vacaciones. Estaban con guardias, ya saben, hubo mucha gente enferma desde hace dos años con lo del COVID. Estuvo en guardias y la chingada, no se podía ir, había menos gente en el trabajo. Y agarra y dice, ¿sabes qué? Pues voy a visitar a un pariente en la Ciudad de México y por ahí paso a ver qué hondón con mi solicitud. La mandé en junio. Normalmente, pues tienen cuatro meses de vigencia. Para esto les estoy contando que algunos de los oficios ya decían, empezaron a salir con una leyenda que decían, tiene cuatro meses de vigencia a partir de la recepción del presente documento. O sea, a partir de que lo recibes tienes cuatro meses. Antes eran cuatro meses a partir de la fecha en la que se firmaba. Pero, ¿qué pasaba? Pues quedabas en desventaja. O sea, si a ti te entregaban un, bueno, tú entregabas tus documentos, si a ti te lo habían entregado en agosto y tú por noviembre ibas a darte cuenta, ya te habías chingado tres meses. Pero si a ti no te habían notificado, pues la culpa no era tuya, era del registro, ¿no? Pero, pues a la gente le dicen, revise su bandeja de spam y vas al spam y no hay nada. Vas a la basura, no hay nada. ¿No deseados? Nada. ¿Directos principales? Nada. Entonces, no había modo que te hubieran notificado. Y luego, pero bueno, está bien. ¿Sabe qué, joven? Pues no pasó eso. Pero, usted lo mandó y no es un error de nosotros que nosotros se lo hayamos mandado, que no le hayamos notificado. Usted escribió mal el correo. Pero como ya no te acusan de recibo, ¿no? Antes te daban tu acuse de recibo y con todo y eso, ¿cuántos casos no salieron con que mandabas diez documentos y te decían, este no lo mandó, pero aquí está mi acuse. Pero ese no viene en su expediente. Entonces, ¿por qué me lo sellaron, señorita? ¿Por qué le pusieron un sello de que dejé diez documentos y me faltan dos? No, no, no. No faltan, están mal. Ah, bueno, está bien. Tenían menos tinta de la necesaria. Bueno, la hoja no era súper blanca, ¿no? Cosas así. Pero bueno, este compa, pues, mete su documentación por junio. Dice, apenas en estos días, hace unos días, dice, voy, voy a la Ciudad de México, voy a visitar a un pariente que tengo en el Estado de México y por ahí me lanzo. Se lanza, va bien feliz, me echa un grito, ya voy a comprar. Le dije, no, pues no hay ni madres. Bueno, pues ahí hay Mendoza en 380, salieron como 90 en la semana, en el último review que vieron. Si no lo has visto, date un rol. En 4 días atrae 15 mil vistas. A la gente le fascinan los pinces de inventarios. Y pues agarra, se lanza, va, recoge su autorización y le dicen, ¿qué cree, joven? Ya está vencida. ¿Cómo que está vencida? Es que salió en octubre. Entonces, salió en octubre, pero para la fecha que salió en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, para estos días de febrero, para los primeros, ya se venció, ya se cumplieron los cuatro meses. Dice, oiga, pero es que a mí nadie me notificó. Pues búsquenle la de spam, busquen correos no deseados, no habrá escrito mal su correo. No, joven, pero yo, ¿por qué? Yo mandé bien mi correo, pero no tienen ustedes un correo para donde yo me pueda enterar. Y tampoco mandan un correo. Entonces, como ciudadano de otro estado, ¿qué dices? ¿Para qué me chingo el viaje en avión? Mis vacaciones, ya quemas tus cartuchos de vacaciones. Pues como si las vacaciones, los patrones las regalaran. Pidió vacaciones en su jale. Se acabaron las pinches vacaciones. Ya no tiene chance. Y le dijeron, está vencido. Se lo llevó. Bueno, ahí se lo dieron en el registro, se lo dan. Llega la de cam y le dicen, está vencido su oficio, joven. No dice cuatro meses a partir de la recepción, el de usted. Como no dice esa leyenda, si usted lo hubiera recibido hoy, recibe hoy, le ponen, recibió hoy. Tiene cuatro meses. Pero el de usted dice cuatro meses, nada más. Esos meses son a partir de la firma y la firma se pasó hace dos, tres días. Ya no está vigente. Nosotros, por ser una tienda, necesitamos venderle con un documento vigente. Si en el registro le dicen, le reseñamos y le ponemos su vigencia, adelante. Regresa al registro y dicen, no, pues está vencido, joven. Sus cuatro meses vencieron. Entonces, ¿qué pasa? A fin de cuentas, la gente está prefiriendo desde su zona no invertir tiempo, no gastar en un estudio psicológico, no esperarte tantos meses a tener un arma de fuego para defender tu vida. O sea, no estás pidiendo que te la regalen, güey. Ni estás entrando a una rifa para que sea gratuita. La vas a pagar. Entonces, esta gente tiene que ir a comprar armas de fuego con otros ciudadanos que ya tuvieron la suerte de que saliera su trámite y se chingaron un montón de meses para que se les autorizara el trámite. No es en contra de la gente de la Sedena. Yo quiero que la gente lo tenga claro. La gente del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Yo trabajé muchos años en una dependencia de gobierno en varias. No se tiene uno que, claro, si te pones la camisa, eres parte de la institución, pero el proceso, el proceso, tú tienes que, tú cambias en un proceso, ¿no? No necesariamente si alguien te dice el proceso está mal. Por eso existen las auditorías y existe que contratas a una consultoría para que cheque esa visión de ceguera que no te está dejando ver. O que a lo mejor como institución no quieres ver en dónde están mal tus procesos. ¿Por qué? Porque entre más lento y menos armas de fuego se vendan a ciudadanos, mejor. Digo que pareciera. No estoy diciendo que la Sedena no le quiera vender armas de fuego a la ciudadanía. Pero solo les digo, gente de la ADCAM y gente del Registro, los que nos siguen, porque son muchas personas las que nos siguen de esas dos áreas, de esas dos direcciones. Es que los aprecio un chingo y yo los he visto cómo se rompen el lomo y le chingan y todo el rollo, pero pues como todo, órdenes, son órdenes. Y al fin de cuentas son procesos que se pueden mejorar a huevo. Es tan sencillo como que una vez que la gente ya mandó su autorización a la Sedena, un cabrón atendiendo correos, atendiendo acuses y otro voy generando un folio. Desde el inicio te vamos a generar un folio, ya sea de autorización o de cancelación y que se actualicen los folios cada semana en un Excel que la gente pueda consultar. Que la gente sepa cuál es su folio o con su RFC. Y entras con tu RFC, ves y dice en proceso, cancelada, a lo mejor el motivo, 4 o 5 campos. No mames, instituciones más chiquitas y más sencillas que la Sedena tienen ese tipo de controles. La Sedena no las tiene o porque no quieren los altos mandos, me imagino, porque de plano no les gusta invertir en tecnología. Pero qué le vamos a hacer, señores. Entonces, vean, esta persona la metió en junio, llega ahorita en febrero, no puede comprar. 6, 7 meses después invirtió tiempo, necesitaba un arma de fuego porque esta persona, a esta persona tuvo alguna, una bronca, necesitaba un arma de fuego para la protección de su domicilio. Tiene una invasión domiciliaria, un robo a casa habitación, cualquier cosa. vive en una zona ojete de Baja California y dice, cabrón, ¿qué hago? Meto mi arm, meto mi trámite, 6 meses llego, cancelada. No, está, ya expiró la vigencia. Y todavía le dicen en la ventanilla, tiene que cancelarlo, solicite la cancelación de ese trámite. Mediante un formato abierto, reenvíelo por paquetería o por correo, mándelo y diga, solicito la cancelación. ¿Para qué lo vas a hacer? Si tú no lo estás cancelando, güey. Si a ti ya te lo dieron vencido, que en la sedena, en el registro, le pongan cancelado por expiración de vigencia. Tú no. ¿Tú por qué lo vas a cancelar? Se cancelan cuando tú no lo ejerces, pero en este caso que ya te lo dan vencido, lo tiene que cancelar, el mismo registro tiene que cancelarlo porque se venció, se pasó a la vigencia, se concluyó el tiempo. No tienes por qué cancelarlo tú, lo cancelan ellos. Ese es mi punto de vista. Si lo cancelas tú, ya al rato, que chingón, al rato ya nada más de parte del proceso, te dicen, no, pues es que usted lo canceló. Sí, pues ya me lo dieron vencido. Sí, pero ahí, no sé, usted lo canceló. Usted solicitó que que cancelara. No, pues yo por mí no me lo cancelen. No, por mí no me lo... Si solo me iba por una pistola para protección, yo no le veo el mal a que la gente de otros estados vaya, o que haya otras consideraciones. No estaba pidiendo a esta persona que se lo firmaran. Ya estaba firmado y autorizado. Solo es que uno de los encargados diga, ¿sabes qué? Si este güey, ¿desde dónde viene? No mames, va llegando, no había modo, no le llegó su correo. Chinga su madre que vaya y compre su pistola. Claro que se puede. Lo hemos visto un chingo de personas, nos lo han platicado. Se puede y lo hemos visto en el registro directamente y en la de CAM, con un chingo de gente. No son inventos míos y la gente lo dice en las redes sociales, así que no estoy descubriendo el hilo negro, ni es una denuncia, ni nada. Pero así funciona el registro. La de CAM, a fin de cuentas dice, a mí me autorizaron venderte esto, está tu documento vigente, te vendo. La de CAM está fuera del juego. Pero el registro es el que hace todo ese tipo de movimientos. Muchas veces la gente piensa que son a propósito, que la Sedena no quiere vender armas de fuego a los ciudadanos. La gente ya no sabe. Yo trato de traer aquí algunos comentarios que dice la banda, pero la gente ya no sabe si es parte de la Sedena, si simplemente el proceso así es, o si es porque muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? A veces que los soldados desde que entras te tratan feo, te dicen civilón, se sienten más que uno. Cuando a fin de cuentas todos caminamos en la misma calle y compramos tortillas de las mismas y el precio del kilo es el mismo para usted y para mí. Pero nos dicen civilones. Y uno no llega diciéndoles, pues nada, ¿no? Al contrario, les agradecemos a todos los pinches soldados y los marinos y los de la guardia que andan por todos lados patrullando y tratando de que México cambie. Y desgraciadamente los que se rompen la madre allá andan en la montaña y todo, son bien pinches nobles. Y luego los güeyes que trabajan en oficina son bien déspotas. Pero así pasa. Es como el empleado de Zara, se siente dueño de Zara, llegas y no puedes comprar nada y te está viendo como, y se le olvida que es empleado de Zara. Así funciona. Se nos olvida que somos empleados del sistema y tratamos a la gente por debajo. ¿Por qué no empezamos? Si tú eres Secretaría de Defensa Nacional, Marina, no nos digan civilones. ¿A poco les gustaría que les dijéramos grillos o aguacates? ¿No? Creo que no. ¿Qué onda, mano? ¿Cómo estás? Yo he conocido a unos cabrones que llegan, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás? Y se los saludas así de como tal, así. No, casi, casi quieren quedar. ¿Qué pasó, mi coronela? ¿Qué pedo? Pues si estamos entre valedores. Ni te debo nada, ni me debes nada. Somos dos cabrones caminando en la misma calle Pueblo Orienta que no limpia la delegación ni el municipio. Somos iguales. Muchas veces lo han dicho y se agradece. El ejército es pueblo. Se lo debemos hace 200 años cuando se dio la independencia de México, ¿no? De los europeos y después la revolución siempre, siempre se ha dado a manos de soldados. ¿Por qué? Soldados chingándole para tener un país soberano. Pero hoy en día nuestros políticos también meten mano y a fin de cuentas así funciona. Señores, cuídense mucho. Ahí la vemos. Ya saben, si nos gustan apoyar, ahí están los links de PayPal. Con lo que gusten, desde un pechito, dos pechitos, lo que sea, si no una pinche mentada de madre. Ya está, se la sabe la pinche frase. Cuídense, señores, y ahí la vemos, mis guapics. Hasta la próxima. Ahí la vemos.